Bienvenidos a un nuevo avance informativo en directo. Continúa en la Casa Amarilla de Caracas el encuentro que sostienen autoridades con la comunidad árabe en Venezuela. En el lugar continúa nuestra compañera Maysler, Patricia Bolívar. Adelante. Desde el 7 de octubre, el pueblo libanés, el pueblo sirio, Irán, la verdad, la cosa está siguiendo y creciendo por el mal y por un solo régimen que solo quiere estar más grande y tomar tierra de los otros países. Lo que quiero decir para no hablar mucho, debemos ser unidos hoy más que cualquier otro día. El pueblo venezolano, la revolución bolivariana está apoyando con todo lo que pueden a nuestros pueblos. Debemos estar unidos y apoyamos a nuestros pueblos, apoyar al Líbano para estar fuerte porque el pueblo libanés nunca va a estar en rodilla, nunca va a... Tenemos una historia de 6 mil años y más y nunca rendimos. Nunca vamos a quedar en la rodilla. Siempre con la cabeza en alto vamos a seguir y vamos a llegar a la victoria con favor de Dios. Y seguro con el apoyo de nuestros aliados, nuestros amigos y el encabezado del presidente Maduro y del pueblo venezolano. Saludos. Quiero darle la palabra ahora a nuestro embajador amigo, hermano Soltaní, embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela. Adelante, excelentísimo embajador. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mi estimado señor canciller, mi estimada doctora Tatiana, mi estimada viceministra, muy buenas tardes. Mis estimados colegas, señores embajadores, todos presentes aquí, hermanos y hermanas, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, señor canciller, yo quisiera manifestar nuestro profundo agradecimiento del pueblo, del gobierno hermano de Venezuela, que no solo en palabra, sino en acción y en la práctica siempre ha estado al lado de la lucha de soberanía de los países y la lucha de derechos de autodeterminación de los pueblos. Un apoyo incondicional que siempre ha estado en primer, digo así, fila de los actos solidarios, no solo del mundo musulmán, de cualquier nación que está luchando por su independencia. Un agradecimiento fuerte, mi querido canciller. En segundo lugar, todo el mundo sabe que el Medio Oriente, para muchos siglos, ha sido una región de paz, de armonía, sobre todo este territorio sagrado que se llama Palestina, era un centro de encuentro de las étnicas, religiones, viviendo en paz, en tranquilidad, en fraternidad y en armonía. Hasta que de manera ilegal se formó allá un, digo así, tumor cancerígeno, se llamaba o se llama Israel. Desde aquel momento, la región entró a unos conflictos, guerras causadas por las políticas bélicas expansionistas de los sionistas. La región no ha visto, digo, la tranquilidad, la paz desde aquel día, en 1948. Pero, como mi querido embajador de Líbano manifestó, nosotros todos somos de la cultura de paz, amantes de paz, hemos vivido en paz y queremos vivir en paz. Y, por supuesto, nosotros damos la prioridad a las conversaciones, a diplomacia y encontrar una solución. Pero el problema es que la parte israelí no respeta y no ha respetado ningún convenio firmado y siempre ha continuado la matanza, masacre de nuestros hermanos palestinos allá. Y no solo Palestina, Líbano hoy en día es la víctima de políticas bélicas de Israel. Siria también es otro país, hermano. Y más allá, ellos también atacaron a Irán. Donde que asesinaron al líder de Hamas, nuestro querido hermano Ismael Hanyé, que era un invitado oficial del gobierno de la República Islámica de Irán en un acto tan solemne como el toma de posición del presidente iraní. Bueno, lo asesinaron. Mi querido canciller, el 10 de agosto, cuando asesinaron al líder de Hamas, Irán tenía toda la posibilidad para dar una respuesta contundente a los israelíes y demostrarles que, bueno, tienen que respetar los derechos internacionales. Pero Irán, igual que otras naciones del Medio Oriente, salvo Israel, son de la cultura de paz. Irán decidió dar la prioridad a las vías diplomáticas. Pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, bueno, que actúen, que condenen a Israel. Pero lamentablemente, es una realidad amarga, que el Consejo de Seguridad está secuestrado por el derecho de veto de algunos países superpotentes encabezados por Estados Unidos, que es un cómplice de los crímenes de Israel en el Medio Oriente. Después de dos meses de la oportunidad, tiempo que dio Irán a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, pero Netanyahu no solo no paró su máquina de matanza, genocidio en Palestina, sino dentro de las Naciones Unidas, donde que todo el mundo, y que usted también estaba por allá, señor Cancía, todo el mundo allá habla de paz, de cooperación internacional, de coexistencia entre los países. Él desde allá ordenó el asesinato del secretario general de Hezbollah, Zed Hassan Nasrullah, que aquí vamos a recordar y conmemorar su nombre, que ¡Viva Zed Hassan! Y también asesinó a nuestros asesores militares, que estaban allá en Líbano. Entonces, hermanos, medios de comunicación que están aquí, para una nación digno, para defender de su soberanía, cuando que el Consejo de Seguridad es incapaz de parar la máquina matanza de Netanyahu, cuando que la comunidad internacional en el occidente, me refiero, son cómplices de los crímenes de Netanyahu, ¿qué otra opción queda para una nación defender de su soberanía que dar una respuesta contundente, defensiva, legítima? Lo que ocurrió el día martes, los iraníes lanzaron 200 misiles, con dignidad. Cada misil era un grito de los niños inocentes palestinos martirizados por los israelíes. Cada misil... Cada misil eran los gritos de las madres que habían perdido su hombre, su hijo, su niño, en un año de matanza en Palestina y los masacres que están haciendo en Libanés. Y Irán, después que dio la respuesta, otra vez hizo la referencia, énfasis en paz, en diálogo, pidió a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, que por favor, vamos así a paz. La guerra no es buena para nadie. Pero, en Medio Oriente, hermanos, todos sabemos, pero tenemos que reiterar otra vez, la causa de la guerra, origen de la guerra, son las políticas expansionistas bélicas de Israel. Mientras que el occidente no para Israel... No habrá paz en Medio Oriente. Y aquí toca la responsabilidad del Consejo de Seguridad. Y como usted mencionó, señor Canciller, también toca a nosotros, países revolucionarios, que nos unificamos, nos unimos nuestros gritos, pidiendo de la comunidad internacional de Naciones Unidas para que presione a Israel, que obliga a Israel, que respete los derechos internacionales, que respete la soberanía de los países, que no ataque a los vecinos, que viva en paz y deja que al resto del mundo que vivan en paz. Y ojalá que algún día, cuando estamos, digo así, encontrando, hablando de paz, hablando de que, bueno, en Medio Oriente, por fin, el derecho que pertenece a nuestros queridos palestinos, los foros entregados a ellos y todo el mundo puede vivir en paz. Y aquí es que debemos decir ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Para su apoyo y condesinar a los países revolucionarios. Muchas gracias, señor Canciller. Gracias, embajador. Quiero darle la palabra al excelentísimo señor Fadi Al-Zabén, embajador del Estado de Palestina. ¡Viva Palestina! ¡Que viva Palestina! Excelentísimo hermano Canciller Iván Gil, hermanos y hermanas embajadores, los invitados presentes el día de hoy, esta importante convocatoria, señor Canciller, hermana Vice Tatiana, hermana Vice Elena, muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes. Estamos a pocos días de cumplir un año de un genocidio, de una limpieza étnica perpetrada por Israel. 365 días de matanza, de limpieza étnica que cobró la vida de más de 42 mil asesinados a sangre fría por parte del régimen sionista de Israel. La mayoría de ellos, niñas, niños y mujeres. 16 mil niños en un año. El promedio es 45 niños, niñas por día. 11 mil mujeres asesinadas. Destrucción masiva a la franja de Gaza. Como ha dicho el señor Canciller, Israel tiene como objetivo acabar con la existencia de un pueblo que mata a 16 mil niños. No tiene como objetivo un grupo militar o una facción política, sino un ministro. Sino tiene como objetivo acabar con la existencia del pueblo palestino. Con la esperanza del pueblo palestino. Con el futuro del pueblo palestino. Este es el objetivo del Estado sionista de Israel. Israel, 365 días y Venezuela sigue alzando la voz y sigue apoyando la causa de Palestina, el derecho inaleable del pueblo de Palestina. Nosotros vinimos el día de hoy, hermano canciller, para agradecerle por tantas muestras de solidaridad, de apoyo, de hermandad, de cariño a la causa de Palestina. Y también vinimos el día de hoy a agradecer el rechazo y el repudio por parte del gobierno bolivariano, por parte del pueblo bolivariano de Venezuela, rechazando las atrocidades y las crímenes cometidas contra nuestro pueblo. Bueno, estamos el día de hoy, vinimos el día de hoy a Casa María a alzar la voz contra el silencio cúmplice. Porque en estos momentos, hermano canciller, quien guarda silencio es cúmplice contra las crímenes cometidas contra el pueblo palestino, contra el hermano Líbano, contra la hermana Siria y contra Irán. Quien guarda silencio es cúmplice. Vinimos el día de hoy a decir no al silencio cúmplice. Vinimos el día de hoy a alzar la voz y a decir no a la cultura de impunidad que está gozando Israel. Todo esto lo que está pasando gracias al apoyo ciego por parte de los Estados Unidos y los otros países que apoyan al sionismo. Ustedes saben que hasta el día de hoy Israel recibió casi 50 mil millones de dólares en ayuda militar. El día de hoy nuestros niños en el Líbano, en Siria, en Irán, en Palestina están siendo atacados, bombardeados, asesinados por armamento, suministrados por los Estados Unidos. Esta es la realidad, hermanos y hermanas. Por eso vinimos el día de hoy a ver, claro, según las instrucciones del señor presidente Nicolás Maduro Moro, que aproveche la oportunidad, en el nombre de todos ustedes, de mandarle un abrazo fraterno al presidente Nicolás Maduro Moro por tantas muestras de solidaridad, de amor y de cariño hacia todos los países árabes. Gracias. Tenemos el día de hoy a ver mecanismos, cómo nosotros podemos aportar, cómo podemos apoyar a nuestros pueblos. Nosotros no estamos tan lejos del Líbano, de Palestina, de Irán, de Siria. Tenemos que jugar un papel fundamental a ver cómo podemos apoyar a nuestros pueblos que están sufriendo, cómo podemos aliviar el sufrimiento de nuestros pueblos en el Líbano, en Palestina, en Siria, en cualquier lugar del mundo. Por eso el objetivo de esta convocatoria, ver los mecanismos, cómo podemos apoyar. El presidente Nicolás Maduro, el año pasado, fue uno de los primeros líderes del mundo en enviar un avión de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo. Este es el espíritu del gobierno bolivariano. Este es el espíritu del gobierno bolivariano. Por eso venimos el día de hoy a ver cómo podemos apoyar a nuestro pueblo en la hermana, en nuestro país, en el hermano Líbano. Entonces nosotros contamos con el apoyo de ustedes y ustedes también saben que el gobierno bolivariano siempre va a ser un factor importante para apoyar esta iniciativa. Muchas gracias, hermano canciller. Muchas gracias a los invitados. Muchas gracias a los embajadores. Gracias, hermano. Gracias, querido embajador Fadi Alzabén, embajador del Estado de Palestina. Quiero también darle la palabra al selectísimo señor Karim Esamelín. Bien, allí tenían entonces cómo avanza este encuentro que se realiza en la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela.